Bueno, pasaron algunas horas y por supuesto que usted sigue pensando exactamente lo mismo que ayer, ¿hubo algún elemento que se agregó en esta mañana o sigue pensando que esta es una mera persecución política? Hay muchas irregularidades en la actitud del juez y claramente, bueno, el movimiento sindical viene siendo avanzado, no solamente Canillita, han allanado el sindicato campionero, gastronómico, allanamiento e intervención de Canillita, azucarero, seguridad, hubo declaraciones en algún momento del Ejecutivo muy fuerte con respecto a los derechos laborales, a las organizaciones sindicales, bueno, por algo el comunicado de las distintas corrientes sindicales que va más allá del propio Canillita. Lo que pasa es que esta causa, esta es una elección del 2013 en el cual había fallado la Cámara y había fallado por unanimidad la Corte del acto electoral en sí que había cuestionado una lista opositora a nosotros y que habían presentado una causa penal a raíz de que ellos suponían que había falsificación o adulteración del instrumento privado con los que habían ingresado a la Asamblea, con algunos compañeros que supuestamente no estaban afiliados o mal afiliados y demás. Esta es la causa original. Después se dijeron un montón de cosas, que había muerto y demás, nada de eso sucedió, porque nadie que esté muerto va a votar, obviamente. No, yo ayer, por ejemplo, cuando hablaba con José Olivo, él decía que, bueno, sí, que venían observando irregularidades, hablaron de procesos irregularidades y que hubo en la última elección supuestamente las mismas irregularidades. O sea, eso es lo que se había denunciado y, sí, lo escucho. Ari, esas irregularidades se denuncian en los sindicatos, se denuncian en los procesos electorales, usted lo sabe, siempre hay alguien que denuncia. Mira, hay irregularidad. La realidad fue que se hizo la elección, nosotros sacamos el 89% de los votos, y esta misma causa no la siguieron ni los propios compañeros que la habían presentado. No la siguieron, está verdad, la causa no se movió. Con lo cual, cuando usted le inicia una causa por adulteración y uso de instrumento privado, a los dos años prescribe. Pasaron cuatro años de esto. Esta causa ya estaba prescripta, pero la causa se quedó ahí. Y nosotros, obviamente, empezamos a pedir la prescripción porque viene un nuevo proceso electoral, que ya teníamos que estar convocando en el día de mañana. ¿Qué pasó con esto? En los últimos dos meses la causa se empezó a mover, pero no por los interesados de aquel momento de estos compañeros, que se lo habrán dicho, ni ellos siquiera la movieron la causa. No, ellos dicen que no los dejaron constituir como querellantes. La propia secretaria del juzgado la movió, la doctora Lara, la movieron la causa, y nos citan incluso a indagatoria. Yo me presento como corresponde con los cinco miembros de la Junta Electoral y el secretario de acta. Vamos a indagatoria, obviamente haciendo uso del derecho constitucional, de no declarar hasta tanto no resuelva la cuestión de fondo que es la prescripción de la causa. Y después pedimos la nulidad de la indagatoria. Nada de esto sucede y para nuestra sorpresa, en el día de ayer, se constituye 120 gendarmes, consejos colectivos, todo como si fueran a una villa a buscar narcotraficantes o no sé qué cosas, entran en el sindicato, vienen con un acta de notificación, donde venían a notificarme a mí que se había resuelto en el día de la fecha, intervenir el sindicato y destituir toda la comisión directiva, incluso en la fundamentación del juez, él cita el artículo 53 de la ley 23.551 de asociaciones profesionales, que él no tiene competencia, porque es un fuero laboral, no tiene competencia para fundamentar y nos instituye, no nos permite ni siquiera a mí que yo no hice uso de los fueros, no me interesa, yo soy ciudadano común, más allá de mi circunstancial representación como diputado de la Nación, porque ando todos los días por la calle, voy a mi puesto de diario. Omar, usted entonces bajo ningún punto de vista hizo uso de documento público falso. No, para nada, decimos nosotros, es más, yo presidí una asamblea, yo no estoy controlando la puerta a quien firma a quien no firma, tampoco. Bueno, también la procesaron a la escribana, que supuestamente es la que tiene que dar feo. Pero tampoco hace ello, porque cuando es documento público, si yo hubiera estado constatando cada uno que entrara, esto cualquier abogado lo sabe, yo no soy abogado, soy carillita, pero cualquier abogado lo sabe, que para constatar eso, usted tiene que estar constatando cada ingresante y pidiéndole el documento y que firme, con lo cual una asamblea empezaría hoy a la mañana y terminaría entre los 28 días, no sucedió, no hay adulteración de documento público, podría haberlo que fuera privado, pero la causa prescribió. Evidentemente, no es una persecución política y jurídica, dígame de qué se trata, porque yo no lo entiendo, la verdad. No, yo estoy escuchándole a usted y lógicamente como periodista, me voy interiorizando y preguntando en base a los argumentos del juez, lógicamente después usted se va a tener que decidir. Y ahora la intervención, ¿por cuánto tiempo es, Omar? Y no sabemos, en el Somu hace un año y medio que están. Bueno, pero lo del Somu fue muy grave, lo del Somu fue muy muy grave. Bueno, es otra cosa, nada que ver, pero ¿por qué intervienen? Ayer no dejaron atender a los compañeros de Obras Sociales, usted sabe cuando los intervienen, ¿qué sentido tenía intervenir el sindicato? Dejen la vida democrática, estábamos convocando elecciones, se presenta la lista, se vota, se eligen las conducciones, ¿qué sentido tiene intervenir? Bueno, ellos dicen que se estaba procediendo a una serie de irregularidades, que por cierto ustedes mienten. Las elecciones tienen que ser en diciembre, ¿aún con la intervención se puede llegar a votar en diciembre? No, las elecciones tendrían que ser en septiembre. Septiembre. Las elecciones tendrían que estar convocando ya para estar en tiempo y forma, por mi conducción, pero no se puede hacer esa carga subjetiva, mire, se estaría, ¿por qué se está produciendo? Que revisen todo, ayer revisaron todo, ya no se habían allanado, no encontraron absolutamente nada, es más, se están basando en fotocopias, se están basando como instrumento de utilización jurídica en fotocopias. ¿Usted puede determinar una fotocopia de la veracidad de algo original? Lo que argumentaron es que ellos tienen el original, esto dice el juez Martínez de Giorgi. Bueno, que lo presente si tiene el original. Hasta ahora no nos presentó a nosotros absolutamente nada, que lo presente el original y que demuestre que están esas pruebas que dice. No hay nada de eso. Se ha manejado todo por fotocopias. Es increíble esto. La verdad que es injusto totalmente. Y aparte, poner en tensión a un gremio, bueno, nosotros mañana hacemos una asamblea en la puerta del sindicato, hay mucha bronca con esto, yo no permití que los compañeros vinieran ayer, más que la comisión directiva y algún delegado. ¿Usted en un momento se indispuso que vino una ambulancia? ¿Qué le pasó, Omar? Yo tengo problemas de hipertensión, hace un tiempo fui operado de un tumor, tengo algún problema, pero bueno, bien, la verdad que después me tranquilicé, pero lógico, es toda una tensión y un estrés que a uno le produce, sí, bueno, tuve una bradicardia, así que estoy medicado. Claudio Solándico. Raíne, ¿usted de quién sospecha? ¿Del gobierno nacional de Macri o del grupo Clarín con el que usted estuvo enfrentado largo tiempo? Mire, yo no hago nombres propios, no es mi estilo, jamás lo hice, no lo voy a hacer, pero esto es muy sospechoso. Primero, vuelvo a reiterar, una causa que estaba prescrita, le cambian la carátula, intervienen en el sindicato sin que tenga competencia el juez, le dictan a cuatro compañeros la falta de mérito y me procesan a mí. Dígame, ¿de dónde viene? Yo no voy a hacer nombres propios, pero además viene batiendo el parche del gobierno nacional que los juicios laborales de los sindicatos, que las mafias sindicales, mire, yo camino por la calle tranquilo todo el día, a mí me ven caminar por la calle, me ven los domingos mi puesto de diario. ¿Usted sospecha más de Macri? Macri fue el que habló de las mafias sindicales. Bueno, yo no sospecho del presidente, no quiero pensar que el presidente se esté ocupando de estas cosas, pero que alimenta y con esto potencia a los jueces, está claro. ¿Usted admite por lo menos no haber cometido un delito, pero si alguna despolicidad, porque hablaban de carnets a medio hacer, por ejemplo? No, 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 para nada, absolutamente para nada, no, nosotros no necesitamos, mire, sacamos el 89% de los votos, yo no necesito eso, jamás, en mi gremio siempre hubo, mire, yo fui 20 años opositor, 20 años, tengo más derrota que Lula encima, así que sé de lo que se trata, y nunca hice una cosa de esta, y cuando gané, gané, y si me toca perder en elecciones, pierdo, pero vamos a elecciones, vamos a un proceso eleccionario, como hicimos siempre, es más, me convalidó las elecciones la Cámara Laboral y la Corte Suprema, ahora si la palabra de la Corte, ya no vale más que me lo diga. Dígame lo último, don Omar, ¿para qué eran esos carnets? ¿Qué carnets? Los carnets a medio hacer, que dicen que encontraron ayer en el allanamiento. No, si hay carnets a medio hacer, no hay, si hay carnets, porque se va a preparar para algún ateliado, solo preparan el sindicato, no hay carnets para medio hacer, es más, nosotros lo que entregamos es una credencial práctica, no hay carnets a medio hacer. Bueno, esa es la información que trascendió ayer de juzgado, por eso le preguntaba. No, no hay ningún carnets a medio hacer, no hay ningún carnets a medio hacer, no sé de qué están hablando, siquiera de qué llevaron, la abrimos todo. Dice que encontraron urnas con carnets a medio confeccionar, eso es lo que dicen. Urnas. Sí. La verdad que no, para nada, para nada, para nada eso, no tengo conocimiento de eso para nada, y no es así tampoco, ¿cómo va a haber carnets a medio hacer? No sé de qué están hablando, sinceramente. Omar, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted, que sigan bien, hasta luego. Hasta luego, estaba tomando mate. Omar Plaini, bueno, escuchás a él, es víctima de una persecución política. no, por eso sí. Lees el fallo de 70 páginas de Martínez de Giorgi, había muchas irregularidades, que es lo mismo que me decía José Oliva, que lo denunció en su momento, y que ayer estaba enojado por la intervención, o sea, Olivo dice que hay muchas irregularidades por parte de Plaini, y que se cometían en la conducción anterior también, parece que hay una serie de vicios que parece que tenía el lugar y por eso lo denunciaron, pero ahora también el que lo denunció Plaini está enojado con el gobierno porque está intervenida la obra, el, perdón, el sindicato. Nueve de la mañana, seis minutos, ¿qué de la vida de Delpo? Malas noticias para Juan Martín. ¡Para Potro! Habla de cueva, habla de cueva. Bueno, 6-3, ganó Kokinakis el segundo set, 6-3 había ganado Delpotro el primero, así que están set iguales, acaba de comenzar el tercero con el saque de Juan Martín 15-0. Bueno, y el...